Música Me llamó atención, por un lado, la progresión que ha experimentado en los últimos años de incremento de facturación, incremento de presencia en diversos países y también me llamó atención que sea de gestión absolutamente pública y toda la contribución que hace a la sociedad con la aportación económica que se supone para mejoras en su entorno. Y aquí la verdad es que es un sitio especial. Tiene esa magia de las bodegas y el responsable que nos está introduciendo el ron la verdad es que es una explicación muy interesante nos ayuda en la cata y el que he probado de 8 años Carta de Oro si no recuerdo mal el nombre me ha parecido buenísimo. Visitar la industria licorera de Caldas para nosotros ha sido una oportunidad de aprendizaje sobre todo además de poder aprender las formas en cómo las empresas pueden generar grandes oportunidades de crecimiento para el territorio. Es sorprendente. Yo no soy una persona que esté muy formalizado con estos procesos y además de aprendizaje no deja de sorprender finalmente cuáles son las bondades que tiene el desarrollo local y cómo los productos son muy bien aprovechados y además esta bodega creo que nos puede mostrar los elementos importantes que tienen que ver con la producción de su producto como el ron. Que ha sido una visita muy interesante porque es una industria muy grande y mucho complicada en todo este funcionamiento ha sido muy interesante Este espacio es muy interesante porque yo vengo de Porto que es una ciudad del vino de Porto entonces tenemos algo parejo con esto en Porto pero con barriles más grandes tenemos también algo muy parecido con esto entonces para mí es interesante porque aquí se hace el ron y ahí se hace el vino de Porto bien porque no te pases están en el vino de Porto los dos y aquí se hace el vino de Porto